Va a pasar también de aquí a tres años, la misión AIDA va a ser acercado a otro asteroide bastante grande, más grande que el que mató a los dinosaurios, y tiene una lunita, y la idea sería pegarle a la luna, cambiarle la órbita, lo cual va a cambiar la órbita del par, y por lo tanto también va a cambiar la órbita de todo el sistema. ¿Cómo es eso? Van a deflectar, se va a probar por primera vez la tecnología para deflectar un asteroide. A ver, ¿qué significa eso? En palabras simples es tomar un objeto que va en una dirección y cambiar en la dirección. Es como que una pelota fuera con una dirección, uno le pega al otro lado. Es armagedón en el sentido de, si es que uno pensando, imaginando, ¿qué pasaría si uno viniera hacia nosotros uno de estos objetos? ¿Cómo podríamos hacerlo para cambiarle la tradición? Armagedón. Exacto. Tienes toda razón. Y esta idea es cambiarle qué tan rápido rota una de estas, la lunita, lo cual va a cambiar qué tan rápido rota todo el sistema, lo cual va a cambiar la dirección. Esto va a ocurrir de aquí a tres años. César, pero a ver. O sea, aquí al lado, ¿no? ¿De qué manera lo van a hacer? Le van a tirar unos 200 kilos de cobre probablemente a esta luna pequeña. Pero, César, espérate. Pero eso es grave. O sea, yo no lo entiendo. Si yo lo veo, a lo mejor estoy muy equivocado, pero eso podría llegarnos incluso con tanta tecnología y con tanta base a llegar a experimentar sobre la Tierra. Y eso implicaría, obviamente, cambiarle el eje de la Tierra. O sea, nosotros saltamos y le cambiamos el eje a la Tierra. No es problema. Hay algo, eso sí. Es cierto. Si uno le cambia la órbita a un objeto, podemos hacer que caiga sobre la Tierra. Ahora, las probabilidades son bastante menores, mucho más... ¿Pero existen? ¿A qué voy? Sí, pero eso no significa que uno no vaya y pruebe tecnologías que eventualmente nos puedan servir en caso de que venga algo que sí viene a ser la Tierra. ¿Pero no será que vamos por lana y salgamos tranquilados? Las probabilidades son mucho menores. Hay algo parecido con lo que pasa con el café caliente. Uno puede tener todo el café en la taza y se evapora. ¿Ok? Y todo se va en toda esta pieza. Pero es muy poco probable que todo el agua que está en la pieza se acumule, por suerte, en la taza. Esa es la idea, la analogía. Ahora...